Hola, los saludo desde Dubai. Estoy en la isla de La Palmera y estamos viendo ahí el Hotel de la Vela. Espectacular, ahorita fui allá. Nos tomamos varias fotos, fue lo máximo. Estoy muy, muy, muy emocionada. Ha sido muy bonito. Estar acá dentro de la isla, pues es súper chévere porque no se siente que uno está en una isla artificial, claramente. Es muy, muy grande, ni siquiera se percibe el tamaño de la isla. Acá se ve como ya el contraste de donde empieza la isla, el mar, obvio, y pues todo lo que es la ciudad. No se alcanza a ver el Burkhalifa, no sé si en el celular se alcanza a ver, nosotros sí lo alcanzamos a ver, pero se ve muy, muy poco. Porque ya está muy lejos, la ciudad está como muy esparcida por todo, por todo. Y hay varios como centros de edificios grandes por todo lado. Está espectacular, me encanta. Le ha pasado muy, muy, muy chévere. El clima está perfecto, no está haciendo tanto calor. Yo pensé que iba a ser imposible, pero realmente no. Pues ahorita es la más temprano, como a las 12 de una, cuando fuimos al edificio alto, sí fue, sí está haciendo más calorcito, pero ahorita ya está muy tranquilo. ¡Ah, qué emoción! ¡Me encanta! ¡Chao! ¡No!